Bueno, vamos a dar una introducción a lo que es IoT, después cómo la ITF trabajó en adaptar IPv6 en IoT y casos en Latinoamérica, en Argentina. Bueno, como nosotros sabemos, según lo que cuenta Vincel en una entrevista, ellos diagramaron IPv4 como una versión beta de internet. La real versión de producción sería IPv6, así que por eso también se estiraron pocas direcciones a IPv4 y la mayor cantidad de IPv6. Siguiente, bueno, nuestra situación actual. Siguiente. Bueno, vemos que en el 2019, y esto aumenta constantemente, la cantidad de personas conectadas a internet es enorme. Si tenemos 7.6 billones de habitantes, 4.3 están conectados a internet y 5.11 billones están usando dispositivos móviles. Y esta cantidad va en aumento, según las estadísticas. Así que es importante. Siguiente. Bien, es importante que en forma de estandarización se trabaje en regularizar, que permitan la escalabilidad en la mejor manera posible. Por ejemplo, ITF, que es la organización que desarrolla los protocolos de internet, publicó en 2017 una nueva versión de IPv6. Se declaró como internet estándar, ¿sí? Cuando un protocolo llega a un proceso de maduración, que ya está habilitado, antes era como un borrador. Ahora en 2017 se declaró un internet estándar, ¿sí? Con el número 86. La ITF desarrolla los protocolos de internet también para IoT. Bueno, la ITF es una organización abierta, así que es abierta a todos los interesados, así que yo los motivo para que participen a través de las listas de correo, ¿sí? Si les interesa algún grupo, es bueno que se inscriban y empiecen a participar. Eso es importante, que aumente la participación de la región en la ITF. Siguiente. Bueno, ¿y cuál es el rol de IPv6 en la internet del futuro? ¿Sí? Llega a través de lo que es Internet of Things. Siguiente. Internet of Things es un término que enumera, o sea, que prevé, o sea, establece que todo lo que pueda ser conectado será conectado a internet, ya sea cualquier cosa, cualquier persona, en cualquier tiempo, cualquier lugar, cualquier servicio, en cualquier network, ¿sí? Eso es lo que significa Internet of Things, ¿sí? Siguiente. Bueno, el crecimiento de IPv6 dicen que en el 2020 van a haber, en el que viene, 50 millones de dispositivos conectados a internet. O sea, yo pienso que la cantidad va a ser enorme y, bueno, vamos a tener que hablar hasta el año que viene, pero en realidad esto va en aumento, porque los productos, por ejemplo, hay que, que es una empresa que vende muebles, ya vende también lámparas que se puedan conectar con internet, ¿sí? Entonces ya las grandes organizaciones, los supermercados, todos están vendiendo smart devices, por lo menos acá en Finlandia. Siguiente. Bueno, como tenemos varios dispositivos, o sea, como tenemos varios ambientes, en todos esos ambientes tenemos varios dispositivos que podemos conectar a internet, tenemos diferentes casos de uso, ¿sí? Podemos conectar nuestros dispositivos en una casa, vamos a tener un smart home o smart building, que podemos regular la electricidad, la energía, ¿sí? Todo lo que es smart health. Smart city, smart agriculture, y que podemos controlar el crecimiento de las plantaciones, ¿sí? Y además de generar nuevos casos de usos, también se generan, o sea, a raíz de estos nuevos casos de usos, también se generan nuevos business models, nuevas posibilidades de negocios a millones de empresas que se están generando justamente para ofrecer un tipo de servicios. Y además también, la parte de seguridad, hay mucha vulnerabilidad en estos dispositivos, así que la parte de seguridad, por lo menos la ITF está trabajando constantemente en regular esta parte, ¿sí? Estos pequeños dispositivos, si se mandan varios mensajes en gran cantidad, pueden ocasionar ataques como ya ha pasado. Pero, bueno, la ITF está trabajando para garantizar la seguridad en lo que es IoT. Siguiente. Bien. Como podemos conectar muchísimas cosas a internet, o sea, distintos tipos de dispositivos y distintos tipos de networks, entonces, de redes. Entonces, esos distintos tipos de dispositivos van a ser los dispositivos que son muy potentes, hasta los dispositivos que tienen restricciones de recursos, ¿sí? ¿Qué restricciones de recursos? Y, por ejemplo, poca batería, o sea, que trabajan atrás de batería, poca memoria, poco poder de procesamiento, y por qué quiero estos dispositivos con tan limitados recursos y para que me salgan baratos, ¿sí? Si yo tengo un dispositivo con que lo alimento solamente con baterías, me sale más barato que conectarlo a la corriente eléctrica, y esa batería tiene que durar varios años, ¿sí? Entonces, cuando el dispositivo no se está en uso, lo mando a dormir, pago la radio para que no transmita, ¿sí? Entonces, ahí ahorro, ¿sí? Entonces, estos dispositivos, al ser como accesibles en costo al usuario, me permite tenerlo en una amplia variedad de ambientes. Bueno, entonces, pudo conectar distintos tipos de dispositivos y también distintos tipos de redes, ¿sí? Redes con distintos tipos de restricciones como alta pérdida de paquetes, low throughput, poco ancho de banda, ¿sí? El ITF definió un RFC que clasifica los dispositivos de acuerdo a sus restricciones. Es el número 6228, ¿sí? Si seguimos, por favor. Bueno, como vemos también, para distintos tipos de necesidades, entre, por ejemplo, lo que es el rango de alcance y lo que es el ancho de banda, se han definido diferentes tecnologías que me permiten también adaptar mis dispositivos de IoT a mis necesidades. Entonces, si yo quiero un poco ancho de banda, un long range, voy a utilizar, tengo los S2P1, Low Power Wireless Area Networks, ¿sí? Bueno, siguiente. Entonces, ¿por qué IPv6 es importante para IoT? Bueno, como se ha dicho antes, anteriormente, IPv6 me ofrece una cantidad enorme de direcciones. Por lo tanto, voy a poder conectar cada uno de mis dispositivos a internet. La ITF, cuando empezó a trabajar con todo este tema de IoT, ¿sí? Empezó con lo que es las Wireless Sensor Networks, que es el estándar de la IT Play 8254. Ellos querían transmitir IPv6 sobre este estándar. Y, ¿qué pasa? El estándar tiene un MTU de 127 bytes y IPv6 tiene un MTU de 280 bytes. Entonces, ¿cuál es la solución? Y la solución es comprimir el encabezado de IPv6. Entonces, la ITF trabajó para desarrollar una capa de adaptación, ¿sí? Que me permite comprimir el encabezado de IPv6. Y esa capa de adaptación se llama Syslow Pan IPv6 Over Low Power Wireless Area Networks. Ese protocolo se definió en dos RFCs. Que me permite el RFC 6282 comprime IPv6 y también el Next Header, por ejemplo, UDP. Entonces, acá vemos una pila de protocolos típica para IoT. Tenemos las Physical Layers con las tecnologías, por ejemplo, de Bluetooth Low Energy 8254. Tenemos después, entre lo que es IPv6 y la Physical Layers, nuestra capa de adaptación, Syslow Pan. Bueno, después tenemos en las Transport Layers la parte de seguridad. Si la seguridad también es transversal. Y Aplicación Layer, que tenemos protocolos, por ejemplo, Coop, Constraint Application Protocol, que vendría a ser el análogo de HTTP, pero para IoT. Y, bueno, después tenemos lo que es nuestra aplicación de usuarios y o también tenemos protocolos que nos administran nuestros dispositivos, Device Management Protocols, como, por ejemplo, Lightweight Machine to Machine, que es un protocolo que fue desarrollado por FOMA, Open Mobile Alliance. Siguiente. Bien. Entonces, el RFC 6282 define el método de compresión Low Pan IP Header Compression. Este método de compresión se basa en que yo ya tengo un estado borrado, ¿sí? Que yo, hay información que yo ya sé que va a ser de una determinada manera, entonces no la necesito enviar porque ya sé lo que significa. Por ejemplo, la versión es 6, entonces ese campo no lo envío. Yo supongo, por ejemplo, que el Traffic Class y el Flow Level son cero. Que la longitud de Payload puede ser inferido desde capas inferiores. Por ejemplo, la CISO Power Fragmentation Header o a través del encabezado 815.4. El Hop Limit, el campo de Hop Limit está seteado a un Well-known value, ¿sí? Pues las direcciones de CISO Power Fragmentation se pueden calcular a través de, por ejemplo, link local prefix o a través del header de encapsulation que sería 815.4, que usa 64 bits extendida o 16 bits short address. O sea, yo puedo derivar mi dirección IPv6 a través de mis capas inferiores. Next slides. Next slides. Bien. Entonces, lo que es el encabezado de lo que es el Low-Pan IPvH header se divide en lo que es un byte de dispatch. El byte de dispatch me indica qué tipo de compresión estoy utilizando. Ahí pueden ver que hay muchos tipos de compresión. Si esto está asignado por la IANA, para lo que es este tipo de compresión es el 011, es el valor de dispatch. Luego, en la siguiente slide, vamos a poder ver qué es este paquete de Low-Pan IPvH, lo que hace es indicarme qué tipos de campos del encabezado se comprimen y qué tipo de encabezado se transmiten en línea. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener asignado para lo que es el Traffic Class, el Low-Level, 2 bits, 2 bits, que me indica 4 combinaciones y eso me indica, por ejemplo, la combinación 1-1, que estos dos son ceros. Y otras combinaciones me indica, bueno, no, transmito 1 y comprimo el otro. Y así, por ejemplo, el Next Header, 0-1, 0 es cuando el Next Header no se comprime y 1 es cuando se comprime. El Hop Limit, por ejemplo, tiene 2 bits que me permiten 4 combinaciones. Que, por ejemplo, me dice, 0-0, 2, combinación 0-0, es cuando transmito el Hop Limit de Fill en línea. El 0-1, cuando yo comprimo el Hop Limit y dice que es 1, el valor tiene 1. 1-0, la combinación que me permite son 64 y el 1-1 son 2-55. Bueno, el Context Identifier Extension me está indicando qué tipo de contexto estoy utilizando. El RFC, este, trabaja con contexto 0, ¿sí? Pero también permite que se definan otros contextos. Aunque el RFC no especifica, no da información sobre esto, permite que si se hace un byte más, se puede agregar otro contexto. Pero, bueno, no está especificado todavía. Después, lo que tenemos para lo que es mi Source Address Compression, para definir lo que es la Source Address, tengo Source Address Compression que me indica si en un bit, si estoy utilizando Stateful Compression o Stateless Compression. Y de acuerdo a eso, voy a tener mi Source Address Mode, que me van a dar combinaciones que me van a permitir, una, decir si transmito todo el cabecito, la dirección, la 128 bits en línea, o si puedo comprimir la dirección en 64, 16 o en 0 bits, ¿sí? Depende de la información que yo tengo del contexto, que me indica derivar mi dirección. Entonces, si yo uso mi información de contexto, ¿puedo derivar la dirección? No la necesito transmitir, ¿sí? Bueno, lo mismo, bueno, acá lo que es también está lo que me permite comprimir la dirección multicast. La dirección multicast se puede comprimir en 48, 32 o 8 bits, ¿sí? Bueno, lo que también tenemos en la parte de Destination Address Compression, si la Destination Address está comprimida en Stateful o en Stateless. Y también, junto con multicast y la Destination Address Compression, me va a definir los distintos modos que tengo de identificar mi dirección de destino, que la puedo comprimir también en 64, 16 o 0 bits. La siguiente. Bueno, lo que sí también voy a tener acá en este caso es, bueno, este RFC lo que me permite también es comprimir paquetes, el encabezado UDP y lo desde IPVC Extensión Header, si es lo que él define, Low-Pal Next Header Compression. ¿Sí? Vamos a entrar en detalles en esto, pero está en el RFC. Y después, ¿la que sigue? Bueno, la ITF, la ITF, para lo que es IoT, en el desarrollo de productos de IoT, la ITF se basa en IPv6. Eso está en todos los charters. En los charters es una descripción donde el grupo de trabajo indica en qué trabaja y en estos grupos de trabajo, que son uno de los principales, ¿sí? Todos están trabajando con IPv6, o sea, soportan su trabajo, se basa en IPv6, por ejemplo, Syslow, que es la continuación de Syslow Pan, el grupo de trabajo en la ITF de Syspans, se creó justamente para permitir IPv6 sobre el 2.154, pero Syslow se creó para permitir, por ejemplo, IPv6 sobre el Bluetooth Low Energy y otras tecnologías. Routing se refiere a través de ruteo, ¿sí? Se basa en IPv6. Lo que es SysTitch, el 8.154E, sobre lo que es Time Slot Channel Copy, ¿sí? Y el P1 es, bueno, sobre lo que es las redes en low power by Aria Networks. Siguiente. Bueno, y lo que dicen las predicciones es que los próximos negocios van a ser hechos a través de los mismos dispositivos que van a ser los clientes, así que van a necesitar un IPv6. Bueno, ahora sigue Gustavo, que después contamos preguntas. Gracias, muchas gracias. Gracias, Inés. Y estaba pensando, en principio, ¿me escuchan, no es cierto? Sí, te escuchamos perfecto. Estaba pensando en lo maravilloso de internet, ¿no? Inés está en Helsinki, yo estoy en Mendoza, y me imagino que las 200 y tantas personas que nos están escuchando están en toda Latinoamérica, en el alcance de la Ánglica. Es fantástico esto. Bueno, en IPv6 seguramente IoT van a ser, digamos, los factores de presión y de poder que van a hacer que internet todavía crezca mucho más. Lo que vamos a ver ahora, rápidamente, son un par de casos de uso que nosotros hicimos en Mendoza, en la UTN de Mendoza. Nosotros venimos trabajando en IoT cuando se llamaba Redes de Sensores Inalámbricos. Ahora cambiamos el nombre a IoT, que es un poco más marquetinero, ¿no? Y, por supuesto, en IPv6 también, desde hace varios años. Inés es de Mendoza y nació en nuestro grupo, pero ahora está ya en Europa. El primero que vamos a ver es un caso de Agricultura de Precisión y se llama Salva a los Duraznos. Es una aplicación que hicimos bajo un auspicio de un financiamiento que se llama CICAMSUD, que liga a entidades de investigación latinoamericanas como francesas, y por eso los integrantes de este consorcio de este proyecto son la UTN en Mendoza, la Universidad Diego Portales de Chile, el INRIA de Francia, de París, y el INTA de Argentina, que nos da el soporte, digamos, biológico, agrícola del proyecto. Los objetivos de este proyecto son predicción localizada de LAS mediante construcción de un modelo de aprendizaje automático a partir de datos microclimáticos de una red de sensores, instalar un prototipo de redes sensores para medir variables y realizar campañas de emisión. No voy a explicar la parte, digamos, biológica de las heladas o cuál es el proceso de las heladas. Las heladas, digamos, es una cosa muy común en Mendoza y muy dañina en Mendoza para todos los cultivos, sino me voy a dedicarme a la parte tecnológica del proyecto, pero ustedes pueden encontrar acá en este link, en www.savethepeach.com, ahí pueden encontrar toda la información de este proyecto. En primer lugar, el monitoreo de las parcelas. Normalmente en Mendoza se hace monitoreo de parcelas para averiguar si va a helar o está helando. El ar significa que la temperatura baja de un nivel térmico aproximadamente a los cero o menos cero grados, en donde la planta empieza a sufrir un daño, principalmente esas heladas se producen en primavera, en donde la planta está en floración, o en desarrollo del fruto, y eso produce mucho daño en esas etapas. Entonces, los agricultores generalmente tienen un pronóstico de heladas que les da el Servicio Meteorológico Nacional, o algunos entes mendocinos que se dedican a este tema, o tienen algunas estaciones meteorológicas, en donde ellos pueden ir viendo cuál es la tendencia de la temperatura en su parcela, y actuar en consecuencia. Generalmente hay métodos de actuación para combatir la helada, que simplemente normalmente es elevar la temperatura de la parcela. Nuestro approach, nuestro trabajo de investigación, se trató de no solamente tener una sola estación meteorológica, sino varias, muchas estaciones meteorológicas, en lo que se llama una red de sensores. Eso hace que los datos de la helada sean microclimáticos, es decir, nosotros vamos tomando datos en totalidad de la parcela, porque se da el caso, ¿no es cierto?, de que la helada se puede tomar como un fluido que avanza sobre la superficie de la tierra, si fuera agua, que avanza sobre la superficie de la tierra, y hay veces que la oportunidad del terreno hace que la helada se vaya hacia un lado o hacia otro. Entonces, bueno, tomar datos de un solo lugar en la parcela, ¿no es cierto?, da alguna significación del nivel de helada, tomar muchos datos de la parcela, ¿no es cierto?, hace mucho más precisa esa determinación. Esa es nuestra propuesta, ¿no?, hacer redes de sensores sobre las parcelas. Veamos la parte tecnológica. Para este proyecto, nosotros usamos un sistema, un mote, un sistema de toma de datos y transmisión de una firma que se llama DAS Network, que es de digital, y que tiene un mote que tiene las siguientes características. Es una red ACDOC, o de Maya, con una frecuencia de 2,4 GHz, en el protocolo 802.15.4E, que lo mencionó Inés anteriormente, que es el TISH, que es un protocolo nuevo del IEEE, que se usa también para internet industrial. Tiene un, digamos, es un completo, es un mote completo, lo cierto, que tiene un radio transmisor y un transceptor, un sistema embebido de procesador y software de networking para hacer, para implementar la red mesh. O sea, para implementar 815.4. Esta también es compatible con Ciclopan y los estándares del IEEE. Tiene una radio de baja, de bajo consumo, eso es muy importante porque todos esos motes funcionan con baterías, con pilas, entonces el bajo consumo es una cosa muy importante y finalmente, bueno, tiene antenas de distintos tipos, tiene un par de tipos de antenas y se basa, el software del módulo se basa en un sistema operativo de tiempo real bastante conocido que se llama MicroCOS, MicroCOS, del tipo, digamos, la versión segunda, que es un sistema operativo que viene hace, hace mucho tiempo. Ese es el mote que nosotros utilizamos para este proyecto y hay un gateway o manager, por cierto, que es el que manda los datos hacia la internet. Ese sería la arquitectura, la topología de nuestro sistema. En nuestra parcela tenemos la red AgDoc, la red en maya, eso está puesto en una parcela de Duraznos en el INTA de Junín, que está a unos 50 kilómetros de la ciudad de Mendoza, una ciudad, un área rural en donde hay muchos cultivos de vid y de, y también de frutales. Tenemos un gateway que toma los datos de ahí, se engancha con internet y va a un sistema de acumulación, de adquisición, acumulación y muestra que se llama SolServer y eso está en París. Esa es la parcela, esta es la parcela, donde dice Orchard, es la parcela donde lo tenemos sensorizado y hay unos enlaces también en 8254 hacia donde está el acceso a internet del INTA de Junín. Esto es bastante complicado porque normalmente todos los cultivos están lejos de los accesos, así que, bueno, hay que hacer bastante ingeniería allí para lograr una buena comunicación. Y por último, este es algún resultado de cómo se ven los datos cuando nosotros tomamos desde varios días, estas son las temperaturas, cada sensor tiene, cada sensor toma la temperatura de la de la planta de Durazno en cuatro posiciones diferentes, en cuatro alturas diferentes y ahí se marca la helada correspondiente. El segundo caso que nosotros queríamos mostrarles es cómo construimos un gateway de IoT con hardware y software libre. Hemos construido en realidad dos gateway, tenemos uno que es la versión SIA y otro la versión raspberry. Las descripciones se describe en la implementación de sistemas hardware y software de pasarela de red de redes sensores para IoT con tecnologías libres. El objetivo es diseñar y desarrollar un sistema gateway de IoT utilizando la tecnología SIA y la tecnología raspberry. El objetivo estratégico es utilizar tecnologías de naturaleza libres y abiertas. El sistema final será de naturaleza libre y abierta. El sistema estará disponible para su uso, rediseño y modificación en forma libre. Eso lo hacemos normalmente nosotros en las universidades para favorecer a la industria que pueda tomar desarrollos sin costes de royalty y hacer sus implementaciones en IoT. Perdón. para ponernos un poco en valor esto sería la topología de los gateway de IoT más o menos también Inés lo mostró esto que está acá abajo es una red de sensores la red de sensores tiene la característica de ser una red stub es decir es una red final no hay nada detrás de ello hay una un aparatito que se llama en este caso se llama el router el router router de borde pero también se puede llamar gateway una conexión a internet y por supuesto un servidor remoto donde se almacenan y se procesan los datos esto puede ser un caso este es otro caso en donde hay dos dos redes juntas y fíjense que hay algunas de las de los motes que pertenecen a ambas redes reportan perdón acá también me olvidé decir algunos motos son R y otros motos son H los motos H son los motos sensores que solamente tienen sensor mientras que los motos R no solamente son sensores sino también son ruteadores es decir las señales pueden pasar a través de esos routers hasta el final hasta el gateway hasta el router final eso se llama eso es precisamente la red de mallas ¿no? ¿cuál es el hardware? ¿cómo se está compuesto estos dos gateway que nosotros hicimos? uno lo hicimos con una que se llamó el gateway SIA el SIA es un sistema de que es la computadora industrial abierta argentina que es un diseño de universidades argentinas y de empresas argentinas que crearon un dispositivo digamos de control industrial puede ser un PLC pero con características industriales es decir se puede poner en ambientes riesgosos y además está libre disponible para su uso por cualquier usuario para el hardware del IoT del gateway de SIA nosotros usamos la SIA propiamente dicho y un sistema de mote que se llama OpenMode para software usamos un sistema operativo que se llama OSEC para el gateway y un sistema operativo que se llama Contiki para el mote y un sistema de acumulación y muestra de datos que se llama Grafana eso es lo que está en el servidor y los protocolos que usamos por supuesto fueron los protocolos estándar TCP y IP del IETF para el gateway Raspberry usamos en hardware una Raspberry P3 y lo mismo un OpenMode para la para las redes sensores el software usamos un sistema operativo Raspbian para el gateway y con Tiki nuevamente para las redes sensores y también usamos Grafana para la para la acumulación y los protocolos también TCP y IP esto sería la dibujo la foto de cada uno de estos esto es la CIA la computadora industrial abierta argentina y esto es un Raspberry Pi son parecidos el Raspberry Pi es un poco más potente por su procesador es un Cortex A mientras que el procesador de la CIA es un Cortex M4 los motes tienen este aspecto son muy chiquititos se alimentan a baterías son de Open Source también es un sistema de Open Source que nace en 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 la universidad de Estados Unidos y tiene esta característica también tiene un Cortex y tiene un transsector parecido al que tenía el sistema anterior de SavePitch los sistemas operativos que nosotros empleamos en el en el caso del Guide with CIA usamos el sistema operativo SEC que es un sistema operativo oficial del proyecto CIA es de tiempo real es de licencia libre y acceso gratuito y está besado en el estándar industrial OSEC DBX nosotros usamos este si bien probamos algunos otros sistemas operativos de tiempo real como FreeR2S inclusive el mismo con Tiki dentro de CIA pero bueno queríamos colaborar con el firmware de la CIA no es cierto por eso usamos OSEC y para la Raspberry Pi usamos el sistema operativo FreeRaspbian que propone la firma Raspberry que es un proyecto oficial es de libre y está basado en Debian en un Linux y finalmente el software del mote nosotros usamos el Contiki pero probamos algunos otros como ser OpenWSN Contiki FreeR2S y Riot OS elegimos Contiki por su buen comportamiento en donde se han hecho muchos ensayos además está implementado SigloPan RPL y lo demás todos esos protocolos que mencionó Inés anteriormente acá abajo se puede ver una tabla comparativa de los distintos sistemas operativos no me detallo más en eso finalmente como quedó la la capa del stack de de TCP IP dentro de de los dos gateways en el caso de CIA en el mote está sobre está montado con Tiki sobre IPv6 usando SigloPan 815.4 es en la capa de enlace y física y se conecta con el protocolo SLEEP con el gateway que es FreeOSEC IPv6 y también tiene IPv4 también tiene IPv4 porque a veces las redes de acceso no son completamente IPv6 y por supuesto para Salis salimos con el protocolo 802.3 que es la red de internet o wifi lo mismo para raspberry la única diferencia con esta no siento que arriba de la raspberry se funciona un raspberry y la red gateway queda conformada como está acá los motes transmiten entre sí eso es una red ad hoc o maya hasta el gateway y el web se conecta por internet se conecta a internet hacia un servidor en este caso nuestro se llama grafana que es un servidor libre pero los usuarios pueden conectarse a grafana a través de sus conexiones de internet todos los motes tienen el stack tcpip e i triple implementado la parte de mac y físico 800 214 y todo lo demás son protocolos del ietf o sea siglo pan ipv6 udp co-op y también la parte de seguridad y aplicación por supuesto así se vería la red de sensores con el gateway sia esta es la sia el radio conectado a sia y luego los sensores desperdizados lo mismo para la raspberry uno de los motes se usa como el acceso a la red inalámbrica de raspberry y todos los demás sensores están desperdizados algunos resultados de grafana así se muestra grafana lo elegimos porque tiene una buena capacidad de mostrar los resultados a través de distintos métodos nosotros usamos el temporal pero tiene muchos más y también se puede hacer procesamiento analítico y además por supuesto es gratuito y libre como nosotros usamos y esto es para la la salida del gateway raspberry ambos están implementados y funcionando y algunos ya montados en algunos proyectos bueno eso es todo lo que tenía que decir no sé si Inés querés terminarlo bueno muchísimas gracias Inés no te estamos escuchando ah perdón gracias Gustavo bueno IPV6 bueno muchísimas gracias por la presentación bueno básicamente que tenemos que emigrar a IPV6 Internet of Things está en el presente y requiere IPV6 para poder funcionar correctamente basado en los protocolos del ITF para que se puedan comunicar con ellos e interoperar bueno las preguntas y ya sí bueno muchísimas gracias Inés y Gustavo como estamos ya sobre la hora vamos a hacer una de las preguntas que recibimos y el resto tal como sucedió con el módulo anterior van a estar en la página de la ACNIC las preguntas y las respuestas les hago una pregunta entonces que nos llegó con estas tecnologías en IoT qué pasará con el uso de HTTP REST sobre TCP y P van a desaparecer no o sea es como en realidad tiene que emigrar van a haber como proxys haciendo la traducción pero es como IPv4 no va a desaparecer de un día para el otro pero progresivamente si yo tengo una red con restricciones voy a utilizar co-app no voy a utilizar HTTP pero REST se utiliza mucho en lo que es IoT y se trabaja porque REST es un estilo de arquitectura que se basa en el servidor cliente servidor y pone el énfasis en el server así que REST se utiliza mucho en IoT REST se utiliza en co-app si es un estilo de arquitectura hay diferentes pero REST se utiliza mucho también el ITF así que el REST es como que es lo que está en auge el estilo de arquitectura REST que es el representacional State of Trance si hay una hay una hay una el el PhD tesis una el trabajo doctoral del que de fielding explica bastante bien lo que es así que si le quieren dar una mirada está bueno pero no va a desaparecer la arquitectura REST IoT está basado en muchas de las arquitecturas muchos de los protocolos del ITF en la capa de aplicación se basan en REST es más en la ITF también en el creo que es en el core working group hay un hay un hay un documento un RFC no sé si es RFC pero es un documento que explica las aplicaciones REST para IoT así que lo que es el estilo de arquitectura REST va a seguir en lo que es IoT no sé si contesté la pregunta si les agradecemos entonces Inés y Gustavo por su participación y ahora le voy a dar la palabra a Mariela Rocha de LACNI gracias a ustedes